Estamos para Carlos El Morado, Marvin, bueno, ¿cómo se sintió en el partido? Un partido difícil que sin duda alguna después de lo visto el miércoles da confianza, ¿no? Sí, bueno, creo que empezamos bastante bien, empezamos con la dinámica y la actitud que el profesor quería y en el caso mío me sentí bien hasta después de una patada que me pegaron en el primer tiempo en un contragolpe que yo no sé qué estaba haciendo el árbitro, pero siento que era para Roja, pero igual seguí jugando con el dolor y por dicha ganamos. Marvin, se le da el gol, ¿verdad? Que lo venía buscando hace tiempo y bueno, hasta que por fin cayó. Sí, sí, creo que a pesar de que no es mi función, hoy me quedo para ayudar al equipo, ganamos y lo importante es que estamos sumando de tres. Marvin, yo sé que su papá sí los lleva, no sé usted, los goles de tiro libre, ¿los tiene contabilizados? Bueno, yo no, mi papá sí los tiene contabilizados, pero ya son varios y eso es bueno, hay que seguir practicando para mejorar y para hacer más. Tu mamá es como una especie de estadígrafo tuyo, ¿verdad? Sí, 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 claro, ya casi todo, pero bueno, por dicha, es el que siempre ha estado ahí. Marvin, le preguntaban a don Carlos que por qué no había celebrado el gol, la verdad te lo preguntamos al caso tuyo, ¿por qué no celebraste el gol? No, no, ustedes me conocen y saben que yo siempre he sido así, tranquilo, por más que la gente me diga que por qué no celebro el gol, que no soy morado, eso no tiene nada que ver y siento que he pasado partidos difíciles y un desahogo es no celebrar y que celebre la afición, creo que ellos tienen todo el derecho de celebrar y de disfrutar del gano de esa prisa. Marvin, que sirva la ocasión entonces para decirle a la gente que sí es morado y que no celebra solo por una cuestión suya. Sí, 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 claro, creo que eso no tiene nada que ver, que no celebre los goles, a veces uno pasa partidos difíciles que el desahogo mío es hacer el gol y no celebrarlo, creo que sentir, escuchar a la afición que celebra el gol para mí es satisfactorio. Marvin, parecía complicado que la pasara por encima de la barrera, contame un poquito sobre el gol, porque parecía que el espacio era muy corto para bañar la barrera y colocarla al ángulo. Sí, bueno, creo que en el foul, que el árbitro pitó, volvió a ir a la banca y vi que yo iba a salir, entonces como que le dije a los de la banca que esperara para hacer el tiro libre y estaba hablando con Mariano, Mariano me la pidió y le digo, no, déjemela para hacer el gol y por dicha se me dio, me dijo que no veía nada al portero, que se la pusiera al lado del portero, pero creo que estaban los de la barrera de Cartago y nosotros pusimos como cuatro o cinco de nosotros y totalmente con solo que el agua la pasara a la barrera, el portero no la iba a ver hasta verla adentro y creo que en ese momento la pensé en tocarla suavecito, no había que pegarle tan duro y por dicha entró.